Sí, la verdad que sí, que estamos muy ansiosos porque, muy ansiosas, porque según el calendario escolar empiezan el 6 de marzo, pero bueno, estamos esperando lo que resuelve Anzafe en las paritarias. Creo que el 28 va a ser la última paritaria y se va a decidir. Hasta ahora no tenemos noticia segura, confirmada. Sabemos lo que escuchamos por televisión, pero nadie puede asegurar lo que va a pasar, digamos. Así que estamos esperando. ¿Hay muchos inscriptos? Y más o menos alrededor de 110, 120 inscriptos, sí, sí, sí. Bueno, DNI, fotocopia de DNI, de partida de nacimiento, certificado bucodental y certificado médico. Igualmente a los chicos de sala de 5 se les da una planilla que tiene que completar la doctora, o la doctora del zanco, o su pediatra. Y después los otros chicos la tienen que traer suelto, digamos, para formar su legajo. ¿Hay novedades para el 2019? ¿Algún proyecto nuevo? Sí, tenemos muchos proyectos. Si bien todavía no lo plasmamos en papel, está todo pensado, digamos. Pero sí, sí, sí hay muchos proyectos. El del comienzo va a ser un proyecto de música. Ya lo van a ver cuando vengan a filmar el acto de inicio. La inscripción era única en diciembre, pero bueno, eso fue según el Ministerio. Pero por estar en un pueblo y con autorización de la supervisora, seguimos inscribiendo. Así que mientras nosotros estemos acá, inscribimos chicos, niños y niñas. ¿Eh?